La salud es un tema medular para el desarrollo de un pueblo. En Yucatán, la salud es un tema secundario para el gobierno del estado. Desde principios del año 2017, los yucatecos sufrieron el abuso y la corrupción de Rolando Zapata Bello, que a lo largo de su mandato ha tratado de maquillar cifras y escondir realidades en temas de salud. El talón de Aquiles del gobierno de Yucatán es la transparencia. El fariseísmo de Zapata Bello quedó de manifiesto cuando la Secretaría de Salud Estatal fue calificada como la dependencia con la peor calificación en esta materia, lo que deja al descubierto el posible mal manejo de los recursos públicos y su óptima implementación para minorar los problemas de salud en la sociedad. Desde la llegada de Rolando Zapata al gobierno, Yucatán ha permanecido en los primeros lugares por el alto índice de contagios y problemas de salud. El VIH en el 2015 estuvimos en primer lugar de casos nuevos, en el 2016 apenas nos movimos al segundo lugar, no se pudo bajar. Y así hay otros padecimientos, hay otros problemas de salud pública, la obesidad, un tema tan hablado. Seguimos estando primero, segundo lugar, primero, segundo lugar. Hablemos con cifras. La obesidad es imparable. Cada día se detecta un promedio de 55 nuevos casos en la entidad. Durante el 2017 se han diagnosticado a 20,171 personas con obesidad. Durante este periodo se ha duplicado el número de casos en relación al 2016. Yucatán ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel nacional. Entre las estrategias que se han implementado para tratar de minorar este problema se encuentra la activación física en escuelas públicas y privadas, así como la restricción de venta de comida chatarra o con alto contenido calórico y de grasas en las escuelas. Pero esto último se ha convertido en letra muerte en la mayor parte de los colegios. Otro tema pendiente para la Secretaría de Salud Estatal y Rolando Zapata Bello es el alto número de suicidios, ya que el Estado continúa en los primeros lugares de muertes autoinfligidas, pues se han registrado 178 suicidios. Y destaca que más del 78% de los sucesos son personas del sexo masculino. Es decir, 138 hombres se han quitado la vida en el 2017. El consumo de drogas en la juventud y niñez de Yucatán crece aceleradamente y la edad de inicio es cada vez más corta. En casos extremos, la edad de la que se inicia el consumo es de cuatro años, aseveró Víctor Roa Muñoz, director de los Centros de Integración Juvenil. En los extremos donde se tienen reportes que niños inclusive de cuatro años ya están consumiendo alguna sustancia y que generalmente es por la influencia negativa de los padres o porque en la familia ya hay problemas de consumo y de adicción. Mas el problema no disminuyó. La edad de inicio es cada vez más temprana, el grave peligro que enfrentan los jóvenes en sus aulas. Situación que no respeta condiciones, pues la amenaza está presente desde la educación básica. Tiene que el 17% de alumnos de quinto y sexto grado de primaria inician con alcohol. El 40% de alumnos de secundaria y el 74% de estudiantes de preparatoria. El reporte semanal que publica el Sistema Único de Información de la Secretaría de Salud demuestra que son los hombres quienes consumen más alcohol de manera descontrolada, pues el número de casos por intoxicación alcohólica, 7,690 pertenecen a hombres y 1,125 a mujeres. El fracaso de los programas de prevención del delito aportó para que se elevara el consumo de drogas y lamentablemente los signos de violencia entre los grupos vulnerables de Yucatán. De acuerdo a cifras del Boletín Epidemiológico, en lo que va del año se han registrado 175 casos de sífilis, cifra mayor a la reportada en el mismo periodo de 2016. En cuanto al VIH, suman 495 contagios, mientras en 2016 fueron 335, es decir, 160 casos más. Otra de las enfermedades imparables en Yucatán es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ya son 185 pacientes diagnosticados. En estos números rojos lo hemos señalado muchas veces, yo creo que le hace falta una política de prevención al gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud. Creo que ahí es donde ha adolecido el propio gobierno, la propia secretaría. Y bueno, me parece que estos indicadores que se van teniendo, lejos de buscar minimizarlos o lejos de buscar no responder, debe de actuarse en consecuencia y tomarlo para bien, en el sentido de que, bueno, corregir lo que está malo. En síntesis, el gobierno del estado encabezado por Rolando Zapata Bello no ha podido cambiar los números rojos en materia de salud pública, mismos que han tenido incrementos año con año. Y aunque el gobierno del estado ha querido maquillar o esconder las alarmantes cifras, las dependencias federales son las que dan la información oportunamente. Imágenes de William García, Ángel Iván López.